Hola amigos, soy Omar, bajista de Misha, un placer saludarlos nuevamente. El día de hoy quisiera platicarles sobre una canción que es el Remolinos. Esta canción está inspirada en la novela Pobre Gente, la primera novela de Dostoyevsky, que sale el 15 de enero de 1846. Esta novela tiene dos personajes fundamentales, que es Bárbara y Macar. Macar es un funcionario de muy bajo nivel, sin dinero, renta un espacio de una cocina de un departamento. Y Bárbara es una mujer, supuestamente 25 años menor que él, se piensa que es una sobrina de tercer grado. Ellos tienen una comunicación por cartas y así conocemos su historia. Esta técnica se le llama una novela pistola, en la cual dos personajes empezamos a descubrir su historia a través de cartas. Macar quiere todo el tiempo cuidar a Bárbara, le da regalos, con los pocos recursos que él tiene. Y sobre todo quiere protegerla, protegerla de un personaje que la quiera comprar. Un personaje que tiene la capacidad económica de comprar personas, de comprar chicas. Desafortunadamente lo logra, y esto tiene que ver no por que la chica Bárbara fueran sus mejores deseos. Sucede por la falta de los recursos o la poca probabilidad de poder hacer algo mejor. De eso se trata la novela. No tenemos a dónde ir, no tenemos forma de lograr nuestros sueños, de concluirnos. Todo se queda en buenas intenciones. Esa es suerte de remolino en el cual se encuentran a través, o se han encontrado a través de la historia de la humanidad, un montón de personas que no tienen otra opción que hacer este tipo de cosas como venderse. La canción la pensamos de esa manera, como ya les había comentado en el video pasado, pues comienzo yo a hacer la base musical, el bajo, la batería, algunas cosillas por ahí en el teclado, y se lo envío a Karen. Lo que pretendí fue hacer eso, una suerte de remolino, sobre todo en el bajo, un bajo que se te quedara como en la mente, que te envolviera, y no pudieras de alguna manera salir, ¿no? De eso se trata un poco la canción de Enred Molinos. Es muy importante esta canción de Enred Molinos, porque tiene que ver con la primera novela de Dostoyevsky, la primera que escribió. Yo los invito a escuchar la canción, tiene su video, estamos en redes sociales como boymoybrad.micha y también, por supuesto, leer la novela de Pobre Gente de Dostoyevsky. Muchísimas gracias y todo un espacio.